El tema de la computación, a uno le sale muy caro el costo de la computación. Por ejemplo, conseguir un plan vale 30.000 pesos, nosotros no tenemos como para tener ese plan. Otra cosa que te amarran, no sé, por 24, 18 meses, decían, te cobran los 30.000 pesos. Para nosotros no tenemos ese acceso. Aquí los niños, por ejemplo, necesitan, mi niña, por ejemplo, tiene buenas calificaciones. A mí me gusta ella que tenga buenas calificaciones, pero tenemos que tener acceso a internet. Vamos a un ciber, son 500 pesos diarios. 500 pesos que de repente no sirve para el pano, no nos alcanza 500 pesos diarios. Una hoja, uno imprime una hoja, son 100 pesos, 200 pesos, hasta 500 pesos si es en colores. Entonces eso está fuera de nuestro alcance. Aquí la gran mayoría de los niños tienen que ir a un ciber, pero no todos los niños saben manejar un computador, entonces hay que ir con los papás. Entonces eso ya genera que tenemos un gasto extra, tiempo que tenemos que dedicar a los niños saliendo a la casa, ir a un ciber para que hagan sus tareas. Tenemos que ir a la par con la tecnología y que nuestros niños no se nos queden atrás. Y por eso es lo que nosotros necesitaríamos, no sé, algo, una facilidad, que fuera precio justo, que fuera, no queremos regalado, sino que fuera lo más económico para nuestros niños, para que puedan salir adelante y tener un buen futuro.